Y en las notas policiales capturan a un profesor acusado por presuntamente violar a sus estudiantes en un caserío de Pucallpa. Luego de un minucioso trabajo de inteligencia, la policía de Ucayali logró capturar a un profesor que desde hace 5 años presuntamente abusaba de sus estudiantes. Los lamentables hechos habrían ocurrido en el caserío Nueva Esperanza de Panahillo, a dos horas de Yarinacocha. El fiscal Daski Pérez llegó hasta el lugar acompañado del general de la policía para capturar a Juan Guamancuri, de 47 años, mientras daba clases de educación física en el patio del colegio reverendo padre Emilio Morín. En la intervención se confiscaron numerosos videos en los que el acusado habría registrado sus delitos. Según se pudo conocer, el docente se habría declarado culpable de los cargos de violación de menores y pornografía infantil. ¿Cuánto tiempo, profesor, tienes? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Nombrado. Nombrado, ¿no? Sí. El detenido fue trasladado a la policía de investigación criminal para continuar con las investigaciones y el fiscal haga las acusaciones pertinentes ante el juez de turno. Nombrado, ¿no? Nombrado. Nombrado, ¿no? Nombrado. Nombrado, ¿no? Dowisia para llegar? Las ocupaciones nichtas a los que regresen, vibrating인데요, como la Care cheque reflete in